hola vecina en este vídeo le voy a mostrar cómo pinté este sombrero recuerde que los pinto primero que todo con pintura acrílica siempre los sombreros listo estos sombreros que son de tela brisa primero le puse amarillo sol luego tiene cuerpecito y haciendo unas pinceladas hacia afuera le puse un poquito de naranja aquí en la parte de abajo le puse rojo para darle tiempo a que el amarillo se seque y cuando vamos en el azul pues no se va a confundir mucho y a mezclar deje secar primero bien el amarillo y deje secar bien el rojo también y ahí sí puse el color azul tratando de difuminarlo un poco puse algunos detalles a las alas con pincel delineador y pintura negra vecina recuerde que yo lo hago con pintura acrílica y recuerde que si le gustan mis vídeos ayúdenme a compartirlo de me gusta compártelo escriba un comentario qué tal le parece que queda este sombrero lo hice en homenaje a la selección colombiana